Nación Alba, tenemos una noticia increíble para compartir con ustedes. Como saben, nuestro equipo logró eliminar al Sportivo Utrinidense y asegurarse un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero eso no es todo. Además de la emoción de avanzar en la competencia, Colo Colo se aseguró un importante premio económico para la presente temporada. Pero antes de entrar en todos estos detalles, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las últimas novedades. El partido con Transportivo Utrinidense era de gran importancia para nosotros, ya que la victoria significaba el pase a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el perdedor tendría que conformarse con la Copa Sudamericana. Ahora estamos deseando conocer a nuestros futuros rivales. El sorteo de la fase de grupos tendrá lugar en la sede de la Colmebol, en Luque. Estamos en el grupo 4, lo que significa que podríamos enfrentarnos a algunos de los equipos más fuertes de la competición. Pero estamos preparados para cualquier desafío que se nos presente. Además de la gloria deportiva, nuestra clasificación para la fase de grupos viene acompañada de una generosa recompensa económica. Además de los 1,1 millones de dólares que ya hemos ganado en las fases previas, recibiremos otros 3 millones solo por estar en la fase de grupos. Y la cosa no acaba aquí. Por cada victoria que logremos en nuestra zona, recibiremos un bono adicional de 300 mil dólares, gracias al mérito deportivo que otorga la Colmebol. Estamos confiados e ilusionados con lo que nos espera. El sorteo está programado para el lunes 18 de diciembre y no vemos la hora de saber quiénes serán nuestros rivales en su camino hacia la gloria de la Libertadores. ¿Qué te pareció el partido de ayer y la fase de grupos, a quién te gustaría que enfrentara Colo Colo? Cuéntanos lo que piensas a continuación. Y si te gustó este vídeo, por favor dale like y suscríbete al canal para que te mantenga al tanto de todas las novedades de nuestro equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!